Estamos viendo nosotros desde lo que es el ingreso al aeropuerto, el micro que viene acompañado de una caravana impresionante. Seguramente Gustavo con imágenes lo va a poder tomar, hace la maniobra para doblar y después ya llegar hacia la puerta de ingreso para el sector de embarque, por supuesto, luego tendrán que hacer el check-in. Pero bueno, hay 100, 150 hinchas aquí, apostados. Hay también algunos familiares de otros hinchas que han podido abordar este vuelo charter. Recordemos que son dos aviones que fleta el Club Atérico Colón, la institución. Y que, bueno, ahí estamos viendo el ingreso, no sé si estamos con imágenes. Gustavo está muy cerquita, muy cerquita del micro. Bueno, ahí van a, evidentemente, van a ingresar directo al... Están ingresando directo al aeropuerto, van a ir al sector de... Claro, y de ahí directamente van a estar ingresando al sector de embarque, ¿no? Hay mucha gente, Sebastián. Para tener una separación con la gente. Sí, te decía, 150 por lo menos, ¿eh? Los hinchas aquí con banderas, redoblantes, con bengalas en rojo y negro. La verdad que es impresionante, te diría. Y también esta postal que se repitió allá en lo que fue la salida del plantel, precisamente. Ahí lo vemos ingresar. Saludan todos los jugadores desde adentro. Pero obviamente no van a tener contacto, no van a ir ni por el mismo sector, inclusive por el que ingresamos nosotros. Nos vamos a reencontrar seguramente allá en la zona de embarque. Yo lo estoy divisando a Gustavo, que hace imágenes, porque ya nos avisaron que tenemos que ir a abordar el vuelo nuestro, porque va a salir primero. Y bueno, la verdad, y no sabés lo que es para el otro lado, en la ruta, la cantidad de autos que quedaron apostados, que hicieron la caravana acompañando, precisamente, al micro, con el plantel. Yo justo acá me encuentro con Gustavo, porque le tengo que decir que nos vamos a abordar el vuelo. Pero realmente, como a Gustavo allá, lo que es la caravana de autos, que venía, no sé si se alcanza a apreciar a lo lejos, la caravana de autos, Luis, que acompañaba el micro desde el hotel de campo, con la gente aquí apostada. Realmente, un momento, el primer momento emotivo, podríamos decir, de lo que va a ser este periplo, que recién inicia, con destino a Belo Horizonte, llegó el plantel, ya está aquí en el aeropuerto, y obviamente, en minutos, en cuestión de minutos, estaremos partiendo rumbo a la ciudad de los bares, como se la conoce a Belo Horizonte, entre otros atractivos, donde va a jugar Colón. En el Mineirao, frente al Mineiro, la revancha, que por ahora la está ganando 2 a 1. Es impresionante, hacía mucho tiempo que no veía tamaña movilización. Sí, no, tremendo, tremendo, Luis, tremendo. Gustavo, vos que estabas cerquita de la gente, impresionante. Yo decía 150, para mí son más, ¿no? Entre 200 y 300 personas que vinieron a despedir al equipo. Y acá pueden estar viendo, ¿no? El paso permanente de la gente. El plantel va directamente al avión y están haciendo ya los trámites de migración a través del Colón de la VIN y después ya suben al vuelo. Bueno, Luis, ahí tuvimos entonces la llegada del micro que transporta al plantel. Los dirigentes ya estaban aquí en el aeropuerto, lo mismo que los periodistas. Y un selecto grupo de hinchas que pudo abordar precisamente estos vuelos para llegar directamente a la ciudad de Belo Horizonte, donde nosotros también ya tenemos que estar subiendo. Bueno, el vuelo cancelado es el que va a Buenos Aires. ¿Esto es por esta cuestión acá? ¿Por esto que está ocurriendo? Mirá, esta cola que toma Gustavo es la del vuelo de la niña que fue cancelado. Están todos haciendo la cola para recibir una explicación. Es tremendo. Porque cuando fueron a abordarlo, ahí les salió que no podían ingresar y después la palabra que todo el mundo odia, ¿no? Cuando están en un aeropuerto, cancelado. ¿Pero hay alguna explicación de por qué? ¿Tiene algo que ver? Todavía no. O por lo menos no accedemos nosotros. Lo que sí, están ahí viendo cómo reprograman ese vuelo. Y yo creo que tiene algo que ver, ¿eh? Con la partida de los dos vuelos de Colón, obviamente rumbo a Belo Horizonte, la ocupación del aeropuerto. Yo no sé si esto se puede a lo mejor. Porque también el despiste, justo yo me encontraba con uno de los que tenía que abordar ese vuelo que conozco, y me decía que no es que está demorado ni nada, sino que directamente lo cancelaron. Por lo tanto, quiere decir que no pueden viajar. De cualquier manera, si esto tiene que ver, si tuviese que ver con esto, lo mínimo que tiene que hacerse es anticipadamente avisar, porque hay gente que tiene compromisos, que tiene obligaciones, y no es cuestión de suplendor. Sí, mirá. La persona que yo, amiga mía, es un médico, es el doctor Martín Maílio, que estaba yendo para Buenos Aires porque mañana tiene vuelo a Madrid, donde dicta conferencias, es un monólogo muy... Bueno, es un discípulo del doctor Hugo Nefen, nosotros tenemos ahí al hijo en nuestra radio, en las plataformas digitales. Por lo tanto, nosotros estábamos, obviamente, ahí anoticiándonos, nos estábamos anoticiando, precisamente, de este tema, ¿no? De la cancelación. Así que, bueno, vamos a ver si podemos abordar, porque ya tenemos que ingresar, Luis. Bueno, la última imagen, entonces. Ahí que está mostrando para la gente, es una multitud lo que está ahí. Repetime, Luis. No, no, que veía una gran cantidad de gente que estaba en las afueras queriendo ver la partida por el lado del costado de la estación de avión. ¿Esa parte es nueva? Sí, esa es toda la parte nueva. El tema es que está... Claro, mirá, justo ahí, Gustavo está al plantel haciendo migraciones. Ah, bueno. Entre que salimos a leer, estábamos averiguando un poco perdidos para ver si nos tocaba a nosotros. Y Gustavo, sí, te estaba mostrando la gente desde ahí afuera, desde la reja, para observar el avión. Quieren estar hasta el instante final del despegue despidiendo al equipo, ¿no? Esa es un poco la idea de todo este grupo de gente. Pero ese vuelo no sale a las 15. ¿No falta todavía una hora y cuarto? ¿No es un montón de tiempo? Los vuelos de Colón, ¿de sí? Sí, de Colón, ¿no sale antes? Mirá, el vuelo de Colón, los vuelos eran a las 14.30. Lo que pasa es que como ya está todo ok, se está haciendo todo el trámite migratorio del plantel, ya hicimos el check-in nosotros. A ver, ahí nos están buscando, me dice. A ver si le puedo... Te dejamos, te dejamos, Seve, mucha suerte. Dale, gracias. ¿Ustedes ya arrancan esta tarde saliendo desde allá? Sí, sí, nosotros llegamos alrededor de las 19 horas y estaremos y todo sale bien en el hotel. Así que ahí nos... Y estamos muy cerquita del búnker sabalero. Así que desde las 19 horas, en vivo, ya en Pasan Cosas, van a tener ustedes a Sebastián Castillo, a Gustavo Borsato, con la primera cobertura desde allí. Mucha suerte, chicos. Un abrazo. Chau. Chau, Luis. Chau, chau. Chau.